Sean todos bienvenidos al desfile astronómico. A todos y a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida en nombre del doctor Everto Antonio Balmori Ramírez, secretario de investigación y posgrado, del doctor Reynolf Arrebollo, director de difusión de ciencia y tecnología, del licenciado Jesús Mendoza Álvarez, y de un servidor, Ignacio Vega, jefe del departamento de operaciones del planetario Luis Enrique R. Con el motivo de la noche de las estrellas y en el marco de los cuatrocientos cincuenta años del natalicio de Johannes Kepler, hoy tenemos al grupo Nueva Perspectiva Astronómica Xochicalco. Nueva Perspectiva Astronómica Xochicalco se funda en junio de mil novecientos noventa, y está dedicada a la observación, estudio, y divulgación de la astronomía. Entre las actividades que realizan, está el dar cursos, talleres, y pláticas astronómicas a todo el público. Los miembros que nos acompañan en esta ocasión son Jorge Luis Hernández Cruz, ingeniero en electrónica, sistemas, egresado de la Guamaz Capozalco. También es astrónomo aficionado y fundador del club de astronomía Mexicli, en mil novecientos noventa y seis, en la Guamaz Capozalco, y miembro de la Nueva Perspectiva Astronómica Xochicalco desde el dos mil cinco. Pícteg E. Eckhart Bernard, arquitecto egresado de la UNAM y docente en nivel medio superior en el área de físico-matemáticas por más de treinta y cinco años. Ha participado como astromo aficionado en diferentes grupos astronómicos en diversas actividades de observación, de observación astronómica, astrofotografía, capacitación y difusión, como en noche de las estrellas, noche internacional de observación lunar, entre otros. Y Rafael Ángeles Meléndez, miembro de la Nueva Perspectiva Astronómica Xochicalco desde mil novecientos noventa y miembro fundador de los grupos Nueva Perspectiva Astronómica Xochicalco, Kodak y Astronomía Educativa, así como miembro de la Sociedad Astronómica de México desde mil novecientos ochenta y dos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues es un verdadero gusto tener a este grupo nuevamente aquí con nosotros y no me queda más que se dé la palabra al ingeniero Hernández, quien inicia esta presentación. Los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien, voy a empezar con unas, una breve reseña de lo que hemos hecho, de lo que he hecho personalmente a lo largo de esta esta aventura que llamamos, digamos, ser astrónomo aficionado. Esta fotografía es en la Guamas Capotzalco, es donde fundé el Club de Astronomía Mechitli, ese fue por ahí de mil novecientos noventa y seis. Siempre hicimos reuniones, organizamos eventos, de hecho aquí está Rafael Ángeles con nosotros, que que bueno, es que es nuestro fundador de Nueva Perspectiva Astronómica Sochicalco. Por ahí nos empezamos a conocer y bueno, empezamos a, digamos, a hacer actividades conjuntas. Después aquí es una fotografía también en el Politécnico, me parece, de las primeras ediciones de Noche de las Estrellas, también nos acompañamos en esa parte. Después hubo otra edición de Noche de las Estrellas, no sé, no recuerdo muy bien si era el de Record Guinness, pero se hizo en el Politécnico, en la parte de atrás del planetario, en el estacionamiento. También participé allá. También en alguna ocasión se organizó en el Zócalo un evento debido a un eclipse lunar o bien, no recuerdo la fecha de esta foto, o fue también otra Noche de las Estrellas en el Zócalo, me parece que esa sí fue la primera, pero no recuerdo si esta fotografía es de ahí. En fin, hemos participado, he participado, perdón, en varios eventos, este es en la Guamats Capotzalco, este, aquí hay varios amigos del Club de Astronomía, tenemos ya equipo, telescopios para observar, aquí un planisferio de la Luna para empezar a mostrar a los alumnos de, pues de la misma universidad. Después organizamos también eventos junto con la maestra Julieta Fierro, nos acompañaban en pláticas, aquí creo que es una especie de puesta en escena, no recuerdo muy bien el tema, pero bueno, es parte de las actividades que hacíamos en la universidad. Ya con otros grupos de astronomía también visitamos, en este caso, el telescopio milimétrico, esto fue hace como tres o cuatro años, pues nos dan nuestra plática, como siempre, ¿no? Como un grupo, vamos todos y, bueno, nos divertimos bastante. A veces hay ocasiones en las que salimos, empezamos a explorar ciertos lugares, pues se ve nublado, pues simplemente no queda de otro más que empezar a hacer pruebas, ¿no? Como este. Y, pues, aquí están, en el mismo lugar, es por Hidalgo, pero pues no lo sabes. En fin, esta parte termina mis, una introducción sobre mí, y continúo ahora con las fotografías que he realizado. Esta, este lugar se llama Chalcalzingo, es una zona arqueológica, aquí hay una, unas, voy a hacer un poquito más de la pantalla, aquí hay una, unas cabañas que, pues, llegamos a rentar y empezamos a hacer pruebas, ¿no? Estas primeras fotos, por ejemplo, aquí conseguí una cámara, empecé a hacer pruebas de qué se podía hacer sobre la Vía Láctea, es una manera muy simple de empezar con nuestra fotografía. No tiene muy buena calidad, bueno, la calidad es regular, pero estaba empezando, estaba empezando a explorar qué se podía hacer con esta cámara. Después, bueno, esta, pues, es del lugar del 18 de enero, habíamos ido antes, pero están un poquito desordenadas las fotos ahorita, pero bueno, simplemente son demostrativas. Aquí ya empiezo a jugar un poquito más con las luces, barridos, barridos simples, un poquito de perspectiva de cómo, qué estábamos haciendo aquí atrás, el telescopio también en primer plano, etcétera, en el mismo lugar. Estas son mis primeras fotografías, no necesariamente la primera, pero sí de las primeras fotografías lunares, como esta también, aquí llevamos el Platón, un poquito borrosas, entonces empiezo a jugar con las cámaras que tengo, con el telescopio, que por cierto es un C8, sale este un C90 también, empiezo a hacer juegos, no soy experto, de hecho, bueno, todavía no me considero experto, pero bueno, empiezo a jugar ya con más, este, con más cosas, ¿no? Esto ya está. A partir de aquí, hay una foto anterior, pero empiezo ya a hacer pruebas también, por ejemplo, esta es la de el eclipse lunar de abril de 14 al 15, ya tenía un telescopio, pues, un poquito mejor, no los que mencioné hace rato, eran un poquito más simples, de hecho, yo hice mi primer telescopio a mano, pero no me servió mucho para la fotografía, porque me falta un poco de equipo, ¿no? Pero aquí ya tengo alguna cámara, empiezo a jugar con recortar la luna, ponerla encima de, pues, de cierta posición para poder presentar el eclipse, como lo han presentado muchas otras personas. Avanzo, aquí, esta prueba, de hecho, esta fotografía es anterior, es la prueba que estaba haciendo precisamente para prepararme para el eclipse, entonces, pues, es el mismo equipo, de hecho, también estoy empezando aquí a probar con esta fotografía, por ejemplo, una camarita un poquito sencilla, como una cámara web, que empieza a hacer solamente tomas pequeñitas de la luna, este, tiene un gran aumento el telescopio del C8, no cubro completamente la luna, pero lo que sí puedo hacer es hacer pruebas de empezar a, pues, a pegarlas con software. En este caso es el Microsoft Ice, es disponible gratuitamente, lo pueden descargar, no recuerdo la liga, pero bueno, lo pueden buscar con ese nombre, como Microsoft Ice, como Yellow en inglés. Entonces, me gustó el resultado, la publico en, pues, ya saben, en redes sociales, empiezo, me empieza a gustar un poquito más, empiezo a hacer más pruebas, pues, a jugar con otras cámaras, con el mismo equipo, pero con amor, con una cámara un poquito mejor. Aquí ya se notan un poquito más detalles, este es el Valle Alpino, el Cláter Platón, este, el Mar de los Fríos, etcétera, ¿no? Ya se empieza, empiezo yo a conocer un poquito más de la, de la, de los detalles lunares, precisamente por estarlos intentando buscar. De hecho, muchas, muchas fotografías, pues, vamos a repetir un poquito los cráteres, la diferencia es que, por ejemplo, aquí hay partes muy blancas, si se fijan, esta parte pierde detalle ya, porque se satúa. Esa parte también la empiezo a manejar más, más después, empiezo a aprender cómo liberarnos de esta saturación, a través del software que utilizamos. Aquí igual, Cali Cráter Copérnico, poquito quemado de esta orilla, de la parte brillante, pero ya la fotografía empieza a mejorar, se ven más, más detalles, los cráteres se ven un poquito más definidos, a diferencia de las primeras fotografías. Esta también me gustó mucho, porque ya empiezo a comprar, a adquirir mejores cámaras, con cierto, bueno, el mismo telescopio de siempre, pero ya me dan mejores resultados, los colores están un poquito, pues, desmovidos, digamos, pero va mejorando un poquito, al menos desde, desde mi perspectiva. Esta fotografía me gusta mucho, este día compré una cámara de alta definición, este, el día que me llegó, pues, salí inmediatamente, ¿no?, en la noche, y casualmente, me tocó luna en fase, se ve muy bonito el terminador. Aquí, casualmente, la, ustedes saben que la noche, durante la noche, durante el día, hay turbulencia, este, en la atmósfera, a los, los aficionados buscamos que esa turbulencia sea mínima siempre, y en este caso, por pura suerte, y porque había llegado la cámara, me subí, y casi no había turbulencia. Entonces, los detalles en esta imagen, los cráteres más chiquitos andan por ahí de los cuatro, cinco kilómetros. Lo revisé con algunos atlas, y parece que tuve suerte de tener esta, pues, esta turbulencia tan bajita. Después ya no pude, por suerte, ya no me ha tocado este tipo de claridad en el cielo, pero aquí está, esta falla que ustedes ven en la luna, es muy famosa entre los aficionados, se llama el búho recto, pero alcanzo a ver aquí abajo otra, una, una grieta, este, este cráter se llama VIRT, que es B de bueno, I de Ignacio, R de ratón, y T de tamaño. Esta grieta se llama grieta VIRT, en, bueno, por estar muy cercana a este cráter, ya empiezo a ver muchos detalles ahora con el mismo equipo, bueno, adicione claro a la cámara de alta resolución, aquí veo un cráter también famoso entre los aficionados, creo que es Esidius A, tiene un cráter concéntrico, y ahora ya estoy en posibilidad de buscar características ya un poquito más finas en la luna. No siempre les digo, dan estos resultados, porque este día tuve muchísima suerte, tomé dos fotografías, este, estaba bien emocionado, entonces, se ve muy clarito, era una cámara de transmisión, también estos cráteres son, pues se ven mucho desde detalles, ¿no? Igual, a la hora de procesar se me quema un poquito las orillas brillantes, pero bueno, estamos, estoy siempre en el proceso de esta pero tuve mucha suerte con estas dos fotografías. También empiezo ya a procesar otra vez los mismos planetas, ya aquí, los colores ya no se ven tan mal, ya Saturno se ve un poquito mejor, la orientación de los planetas, este, lo tomo tal cual sale de la cámara, ya no ajuste, más bien, no así ajustes, ya ahorita ya los hago, aquí ya empiezo a comparar lo que voy a tomar, por ejemplo, Saturno, con lo que me dice el software, de cómo se va a ver Saturno en el cielo, ya empiezo a hacer ajustes para que se vea muy parecido, ya no es nada más subirse y tomar foto y a ver qué tal es, más o menos planear poquito qué se va a ver. Y lo mismo para Marte, hay un software que te dice que vas a ver en ese momento, si se fijan, ya aquí se ve un poquito el casquete polar sur de Marte, perdón, ya la planeación de eventos, pues ya es un poquito mejor, ya no es tan, tan, tan rápida y tan, no planeada. Igual aquí mismo, mismo caso de otra vez Saturno, Júpiter, otro día, pruebas, pruebas, aquí ya empieza a meterle ya un poquito más de aumentos, ya con un poquito más de confianza, pues ya puedo irme un poquito más adentro, ¿no? En los planetas, igual hay detallitos de color que, bueno, hay detallitos de características que, por, ya sea por óptica o por la atmósfera, todavía no terminan de detallar bien los anillos en este caso. Más pruebas con otra cámara, esta sí no recuerdo muy bien qué pasó, ni qué cámara, ni qué equipo usé, pero bueno, finalmente es probar cámaras, probar equipo, uno va adquiriendo equipo nuevo, posiblemente mejor, a veces uno de segundo uso, etcétera. Ya aquí mejora un poquito la, igual, la calidad de, ya no se queman tanto la, la orilla tan, no se pone tan blanca, ya no se pierde mucho el detalle, este es el carter copérnico, es un poquito al norte, aquí adquirí otras cámaras, no la de alta resolución, igual uno se sube a probarlas, a ver qué puede salir, qué puede mejorar, más adelante vamos a ver más, más fotógrafos ya un poquito como, o intentando sacarle color a la, ahorita las voy a ver. Aquí con mucho aumento, sí se ven muy borrosos, no se ven muy bien, aparentemente uno piensa que el proceso eso lo va a mejorar, pero no siempre sucede. Este, bueno, aquí videos ya, este, haciendo pruebas de ver qué se, más bien para publicar y, pues, un poco la parte didáctica de mostrarle, o tratar de mostrar qué estoy viendo, porque muchos amigos me preguntan, ¿cómo se ve este telescopio? Pues mira, le pongo la cámara y eso es lo que, exactamente es lo que veo un poquito mejor, obviamente en vivo, pero más o menos es lo que veo. Más adelante les voy a enseñar una serie de, bueno, es un software que utilizo para etiquetar estos carácteres dinámicamente, ya lo verán. Después, bueno, hay fotos de otros aficionados con más experiencia, que toman una parte, una fotografía con la parte iluminada por la, por el presente de la tierra, y la combinan con una fotografía de la parte iluminada. Ese es mi primer intento, igual me emocioné, dije, ay, qué padre, ya salió, ¿no? Le faltan, tiene muchos detalles, obviamente, pero bueno, igual, como les decía, pruebas, pruebas. Ah, aquí, como les decía, ya empiezo a buscar detalles. Esta es una grieta que pasa justo por el medio de un cráter, me parece que el cráter se llama Iginus, perdón la pronunciación, no sé si sea correcta, y esta es la rima Iginus, es un detalle conocido por los aficionados, y ya lo empiezo, ya empiezo a buscar detalles, como les decía. Esta, aquí hay una UV, hay una formación de luces y sombras en ciertas épocas de la, bueno, de la rotación de la luna, en la que se ven ciertas sombras, también ya las empiezo a buscar, y las empiezo a retratar. Ahorita les voy a enseñar una, de hecho, hay una X, ahorita les enseño una foto más adelante, pero hay una especie de X que se forma en este cráter, el cráter, este cráter me parece, o no recuerdo cuál de estos dos es, el cráter se llama Wagner, aquí se forma una, dos luces y sombras que representa una X, se ve con muy poquito aumento, se ve muy bonito, y bueno, aquí ya tenía bastante zoom, pues ya empiezo a acercarme más. Igual pruebas con mosaicos, estos son con otra cámara, pero la cámara tiene muy poquita, pues aumenta tanto el telescopio que solo puede retratar una zona, y por lo tanto completar la luna solamente a manera de mosaicos, y aquí se ve un poquito de color, no lo supe manejar muy bien, se ve un poquito a su lado, pero ya empiezo a jugar con esa parte. Otra prueba, igual un poquito de color, no mucho, es lo que se puede sacar, bueno, aquí al invertir la imagen, al invertir los colores, se resaltan un poquito los, en este caso estico, los restos de material que salieron expulsados, cuando se genera este cráter, este es Copérnico, este es Kepler, este es Aristarco, otros mares, y sobre todo estos tres, se le ven bastante bien, entonces, su estrella, ¿no? De restos de material. Igual con celular, traté de saturar, pero al final se perdió mucho el color, se ve muy feo, entonces ya no, simplemente lo subo. Igual otra prueba, aquí esta fotografía me gusta mucho, igual otra vez me tocó, con la cámara de alta de definición, buen cielo, de hecho, este, esto, estos montes son los montes apelinos, me parece, montes caucas o acá arriba, si ven mi cursor, ¿verdad? Creo. Ok. Aquí quise ver si se veía esta grietita, esta grietita, si, no sé si la vean, junto a esta, por aquí, donde está el cursor aterrizado, el Apolo 15, quise ver si con la cámara lo alcanzaba a ver, y sí, me gustó mucho, porque la quise ver. Este fue el objetivo, estaba buscando ver esta, esta grieta, la alcancé a ver, y, pues, me gustó mucho el resultado. Es de, creo yo que es de buena definición, me imagino que hay mejores, obviamente, todavía hay que arreglar un poquito el proceso, pero me gusta el resultado, es lo que estaba buscando para ver si se veía, y se lo logró. Entonces, ahí está. Ya aquí, este, ese día, recuerdo que estaba haciendo pruebas con otro software, quería ver cómo se veía Júpiter, aquí se ve que iba a haber un eclipse de la luna Ganímides hacia Júpiter, me subí, tomé la foto, si se pudo ver, se alcanza a notar un poquito la, la luna Ganímides, un poquito perdida, pero el, tal como se tenía que haber visto con un software especial para simular este tipo de eventos, pues, es lo que esperaba, y pues, se vio, y se vio, se vio bien la sombra. Igual, otra prueba un poquito ya mejor de la parte iluminada de, de la luna por la tierra, y la parte iluminada por el sol, en una sola fotografía, ya salió mejor, se ve un poquito mejor, me gustó mucho. También hago animaciones en 3D, esto le hice precisamente para a ver si alguien me responde la pregunta, voy a ser un poquito chica la pantalla, he visto fotografías, no, lo menciono rápido, he visto fotografías, perdón, videos, en los que veo que la superficie de Venus, este, este es de la NASA, me parece, es rapidísimo esto, veo que la superficie de, de Júpiter se mueve, y yo me hago la pregunta, por qué en algunas fotografías de aficionados, digo, no sé la respuesta a la fecha, por qué en algunas fotografías de aficionados no se ve este tipo de movimiento en las nubes, no lo sé, no, de momento no tengo la respuesta, y se me ha pasado buscar, pero bueno, esa es una animación en 3D. Pasa el 50 aniversario de la llegada del hombre de la luna, todo el mundo queremos fotografiar a los cráteres famosísimos de Armstrong, Collins y Aldrin, hago mi intento, no salió muy bien por la fase, me di cuenta, pues, en una, en un día tal que, pues, no, no sabía muy bien los cráteres, ese es mi intento, y bueno, ya aquí, mejorando un poquito la parte de colores, no son colores reales, claro, pero se satura un poquito de color para que no se vean tan planos, el núcleo ya se ve diferente, el centro, pero cuando se saturno, ya se le ve un poquito de color, no es color real, como digo, pero ya no se ve tan, tan café como me salen, como me salen, sino los procesos. Ahora ya empiezo a intentar saturar el color en la luna para buscar, pues, depósitos de minerales, no sale muy bien, a veces sí, a veces no, pero bueno, ya, ya no son fotografías tan en blanco. Igual aquí, ah, no, perdón, obviamente esta no está saturada, pero me parece que es la misma cámara, igual aquí lo que hago pruebas es de la resolución, más o menos se ve algunos detalles, ya con, con más sombras, quisiera saturar colores, pero igual creo que no puedo, no recuerdo ahorita la razón. Ya esta fotógrafa, si la pueden ver, ya se les atura un poquito más el color, ya se ve un poquito más, es más bonito. Aquí otra vez el intento de, con la cámara de alta definición, el cráter esidius A, concéntrico, y veo qué tal se ve ahora el detalle, no se ve, se ven un poquito mejor las anteriores, las que les mencioné al inicio, más o menos, buena resolución, ya no se queman tanto, les decía, estas orillas que están iluminadas, ya esta técnica mejora un poquito, hay partes que no tienen mucha luz, que se ven un poquito borrosas, pero bueno, va mejorando un poquito. Igual otro intento del sur, Tico y Clavius, cráteres, para ver qué tan buena resolución se ve el centro de Tico, muy, este, ya más detallado, antes solamente se ve una bola ahí con toda borrosa, ya se ve un poquito mejor. Aquí utilizo un software que se llama Lunar Terminator Visualization Tool, que ustedes ajustan, adaptan y le dicen, ah, mira, este cráter es tal, por acá este cráter es tal, y él resuelve lo demás, él dice, ah, mira, ya, este cráter es tal, mire tal, esta parte es un poco más didáctica, me gustó, quise hacer el intento, y bueno, ya está el resultado con la fotografía que ustedes viendo. Y aquí es como supe que he visto, bueno, he fotografiado cráteres como de entre cuatro o cinco kilómetros, o sea, cráteres muy chiquitos, entonces ya con esto ya le doy certeza a lo que, a lo que afirmé hace rato. Este día me tocó que estuvieron los tres planetas, estaba probando otra vez una cámara, no salí muy bien, no había muy bien, el atmósfera no permitía aumentar mucho, fue algo rapidísimo, y bueno, ese fue el resultado, ya los colores mejoran un poquito, ya no están tan exagerados, tampoco están tan pálidos. Y aquí ya empiezo a buscar efectos de luz y sombra, hay muchos, como les decía, XY, por ahí van a salir ahorita, esta es una especie de luz que sale a través del cráter, voy a ver un poquito más rápido, aquí está el juego de luz y sombras que les comentaba, aparece una X, aquí está en Zoom, y aparece una B, hay otros juegos de luz y sombra que aparecen durante la, pues digamos, las fases lunares, hay un corazoncito, hay un cráter, el que se legó un puente, no es el puente de O'Neill, que está, creo, por el mal de las crisis, que anda por acá, ese no es, es otro puentecito muy curioso, no está tan reportado, pero bueno, hay muchos juegos de luz y sombras, como decía, que uno puede ir revisando en páginas y casarlos y fotografiarlos, y por último, lo que les decía, estoy tratando de hacer videos, ya con etiquetas dinámicas que siguen los cráteres para hacer como recorridos por el terminador de la luna, pues para que, a veces he visto muchos videos que narran, que están viendo, pero no son muy precisos, pasan el mouse, pero no son tan, pues tan exactos, yo me perdía, cuando empezaba, veía esos videos, decía, ¿a qué cráter se refería? o sea, ese que me gustó, ¿cómo se llama? etcétera, eso es lo que estoy buscando con este tipo de videos, esa es una prueba, bueno, hay más cráteres obviamente que señalizar, pero bueno, esta es una primera, nada más la quise señalar para que, bueno, en el futuro, pues van a ver un poquito más de esto, y bueno, yo con esto finalizo, ya está dando mi tiempo, y eso sería todo de mi parte, no sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero, yo solo tengo una pregunta, claro, y es, cuando hacen estas composiciones, para ver los compuestos que hay en la superficie lunar, ¿utilizan algún filtro en particular? ¿o es procesamiento con el? Es procesamiento, no recuerdo ahorita un filtro que resalte los minerales de la luna, en cierto aspecto, no recuerdo, si existen, la verdad no sé, pero la mayoría de aficionados no los usa, es la cámara así tal cual, sin ningún tipo de filtro, más que el que tiene, claro, por fábrica. Ok, muchísimas gracias, claro que sí, Fernández, y ahora le cedemos la palabra, al arquitecto, Eckhart Werner. Correcto, voy a presentarles, a compartir pantalla, correcto, lo que yo voy a darles, es una pequeña charla, digamos, para tratar de motivarlos, a pertenecer a este tipo de actividades, nosotros, aparte de dedicarnos, a la astrofotografía, pues también hacemos difusión, hacemos observación, y no necesariamente, con equipo profesional, podemos hacerlo con equipo muy vasco, pero bien, vamos a, con la siguiente, a ver, ok, alguna de las actividades, que nosotros realizamos, como grupo astronómico, pues es la observación, con telescopios, esto buscamos, cuando haya algún aviso astronómico, cuando hacemos alguna salida, principalmente, que haya, bueno, dependiendo, que es lo que queramos observar, que no haya luna, o que sea luna nueva, o en su defecto, si vamos a observar la luna, pues que esté la luna, en alguna situación, de las, diferentes fases que presenten, también tomamos algunos cursos, y también hacemos difusión de ello, participamos en algunos eventos de astronomía, y realizamos lo que el compañero, esta vez poniendo de astrofotografía, bueno, la observación con telescopios, pues vamos a diferentes lugares, siempre buscando que sean, zonas más o menos oscuras, que nos permitan observar objetos, que no fácilmente son observables, aquí en la Ciudad de México, entonces pues tenemos que salir, a la mejor a Teposán, a la mejor a Xochicalco, a la mejor a este, a Chalcalcingo, etcétera, ¿no? Esto con la finalidad, de tener unos cielos, un poquito más, este, oscuros, y poder hacer una mejor observación. Bueno, aquí tenemos diferentes, lados que estamos viendo, aquí está otra vez, Chalcalcingo, voy a mover el mouse, es la misma zona, donde hemos ido con, con Jorge, y aquí es otra toma, también de Chalcalcingo, entonces, es un lugar que se presta, porque son lugares seguros, eh, digamos, oscuros, y, pues tenemos que buscar esto, o sea, por una parte la luz, pero por otra parte la seguridad, donde inclusive, si queremos ir con familia, pues podamos disfrutar de seguridad, y de que se puede estar ahí, sin problema. Aquí tenemos otras que cambiamos, también de zona, nos fuimos a la parte de Bernal, aquí estamos en Bernal, y bueno, llevamos el telescopio, a veces llevamos computadora, a veces no, a veces nada más buscamos hacer la observación, y en esta ocasión de aquí, pues nosotros pensábamos hacer alguna serie de tomas, y de fotografía, pero se dio así de manera imprevista, que pues llegaron los moradores de ahí de la zona, y empezaron a, pues a observar, los invitamos, les estuvimos explicando, y estuvimos haciendo, pues discusión, fue imprevisto, porque nosotros íbamos a hacer la, digamos, la observación y algo de fotografía, y pues de repente nos llegaron las personas, y pues con mucho gusto las asentimos, porque esa es una de nuestras funciones, ¿no? O sea, no nomás, pues no me toquen el telescopio, no se acerquen, no, al contrario, asómense, vean, disfruten, conozcan, y más que llegaron niños también, entonces los estuvimos ahí, este, pues invitando a hacer la observación con el telescopio, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente, ahí no creo que me regrese, vamos. Aquí, por ejemplo, yo hasta inclusive he salido con la familia, luego llevo a mi hija, hasta mi bebé, y hemos ido así de diferentes lugares, le digo que también quiero, que esto es un, una actividad que se puede desarrollar perfectamente con familia, no es algo así de que voy yo solo, y yo voy a muchos equipos así bien, bien caro, o cosas así, no, no, no necesariamente, podemos ir desde un simple tripié, una cámara fotográfica, un telepodito, algo así, y con eso ya podemos empezar a disfrutar de la, de la astronomía, de la fotografía, de convivir con la familia, aquí precisamente fue una cosa chusca que nos pasó, llevábamos filtros solares, y queríamos pasar, eh, fotografía el tránsito de la estación espacial, frente al sol, entonces ya teníamos todo montado, todo preparado, y en ese preciso momento, porque dura una fracción de segundo, porque la estación espacial va muy rápido, entonces va alrededor de 27 mil kilómetros por hora, y atravesar el sol le toca, entonces alrededor de menos de un segundo, entonces, estábamos ya preparado todo, ya orientado a los telescopios, y en ese momento pasó una nube, y pues no se nos hizo, pero son, son chascarrillos que luego llegan a suceder, pero pues, no importa, o sea, de todas maneras disfrutamos, aquí por ejemplo, en esta zona no sé si, se ven muchas nubes, y bueno, de todas maneras no hay problema, está la convivencia con la familia, el niño disfruta, se le, se le motiva otro tipo de actividades, para que no nomás sea así, pues, bueno, no hablas de canciones, pero digamos que conozcan otras cosas, ¿no? Algo más saludable. Bien, vamos a seguirle, también tenemos, pues, que hemos asistido a diferentes cursos, hay gente de los mismos grupos, que pues dan pláticas, nos participan en algún tema, nos explican algunas cosas, y esto con la finalidad de mejorar como grupo, aquí hay algunas, bueno, esto si lo reconocen, es el, es el, este, el observatorio del Politécnico, cuando estaba con el Carl Sáez, y bueno, aquí íbamos a algunos cursitos, esto es en, en astronomía educativa, y bueno, aquí estamos también yendo a, con el Sincla Puebla, estamos yendo a algunos cursitos, nos explicaban de los filtros que meten, y también en el Instituto de Astronomía, entonces hemos ido a diferentes lados, pues a, a tratar de asimilar un poquito de, de conocimiento de esto, ya dado de que hacemos discusión, pues por lo menos que sea una discusión más, más verídica, ¿no? Sí, porque a lo mejor por error podemos estar comentando algo que no es cierto, y pues, si yo no lo sé, no hay tanto problema, pero si yo se lo, paso ese error a la demás gente, pues vamos a hacer varios que, que no saben, ¿no? Entonces la idea es tratar de transmitir por lo menos, si no algo muy técnico, pues algo que sea más realista. Bien, aquí tenemos más, estamos, este, en la casita de las ciencias, con el, este, el doctor Herrán, estamos también aquí en, en la sociedad astronómica, esto es en el, en el parque de los venados, hay un planetario ahí, y también se dan unas prácticas ahí, y aquí, pues inclusive hasta para niños, miren, si se fijan, estaba yo llevando a mis hijos, y todo eso, y pues aprovechaba yo también para, para estar ahí, también hacemos difusión, yo como docente, pues me ha tocado dar prácticas, tanto a público en general, como a docentes de la educación media superior, aquí estaba yo en un, en un congreso, este, de, de educación media superior, y bueno, este tenía un horario como, hasta las ocho de la noche, algo así, bueno, eran las ocho y media, yo todavía tenía clientes, ¿no? Entonces la gente estaba cautivada, y pues seguían estando ahí, como a las ocho y tantos, ocho, cuarenta, aproximadamente, o sea, treinta, cuarenta minutos de que ya había terminado, la gente se empezó a retirar, pero sí les digo que, esto a traer, o sea, sí cautivo. Aquí también dimos una plática, este, esto por parte de la Sociedad Astronómica de México, que la dimos en línea, y bueno, este, aquí estamos llevando los telescopios a escuelas, esto es, este, en la zona de Polanco, es el, creo que es, bueno, es una escuela francés, no recuerdo el nombre, pero este, y bueno, estamos haciendo difusión con niños, con gente. Aquí fue lo que les comento, de que estábamos en Bernal, y queríamos sacar las fotografías, y de repente, pues nos llegaron las personas, y pues, ¿qué están haciendo? No, pues que bien, a ver, y pues ahí les estuvimos mostrando, nos llegaron niños, nos llegó bastante gente, y, y pues se cambió la, la idea de lo que tenemos que era sacar las fotografías, pues nos dedicamos a, a hacer difusión, ¿no? Pero la gente quedó encantada, quedó encantada, nos dice que cuando volvemos a ir, que quieren hablar de a más de sus familiares, etcétera, etcétera, y yo creo que esto es muy bueno, es cambiar la, la visión de mucha gente que, a lo mejor ve cosas, no acercarse a la naturaleza, a amar, amar el cosmos, el universo, bueno, pues aquí se los estamos acercando, ¿no? Bueno, esto yo hice una escuela donde trabajo, también ha habido, por ejemplo, este tránsito, los eclipses, bueno, pues con el tránsito del eclipse, pues ahí he vuelto el telescopio, tengo que ir a trabajar, pero aprovecho para, pues hacer difusión con los alumnos, ¿no? Entonces aquí son dos situaciones diferentes, no recuerdo cuál de ellas fue el tránsito, cuál de ellas fue, este, el eclipse parcial que se observó, pero bueno, pues estamos llevando y estamos difundiendo, y acercando la, la ciencia y la astronomía a la gente en general, y bueno, en mi caso también a los alumnos. Bueno, aquí también hemos participado de eventos de astronomía, esto es en una noche de las estrellas, precisamente aquí afuerita del, del planetario, y bueno, ahí estamos participando, y pues mostrando y dando prácticas a la gente que se acerca, es dando explicaciones, porque eso también pregunta a la gente que se ve, cómo se ve, bueno, todo este tipo de prácticas se las vamos dando, esas explicaciones. Aquí también hemos participado en lo que es, el récord Guinness de Observación de la Luna, y esto fue también de las fotos que tenía Jorge, son de, digamos, como el primer ensayo de la noche de las estrellas, que se dio en el Zócalo. Entonces aquí nos presentamos, y también estuvimos participando. Bueno, tenemos aquí también en este, en el Museo de Historia Natural, también hubo un evento de noche astronómica, y bueno, también llevamos el telescopio, y estuvimos ahí difundiendo, y hoy inclusive hemos participado aquí con el grupo en este, la noche internacional de observación en la Luna. Entonces hemos participado en diferentes eventos. Además, pues también los que tenemos el gusto, pues nos podemos dedicar a la escocotografía. Aquí, bueno, las pantallitas, estas me tapan un poco al bebé, pero el mismo bebé de repente le gusta, y está viendo a través del telescopio. Esto tiene un filtro, no hay una persona que estoy dejándose igual niño, porque si no hay que tratar tan mal o no. Entonces estamos aquí poniéndole, y el mismo aprieta la camarita y saca sus fotos. Entonces le vamos ahí, pues rescatando la curiosidad de una foto, que sacamos también con un manual de colada. Y así le digo, estas no requieren de telescopios caros, esto es con una simple cámara manualizada. Aquí, bueno, este es un telescopio, no es muy caro este, y puede servir, ¿no? Aquí tenemos la cámara montada en un tripié, estamos en Bernal, y con una cámara simplemente en un tripié podemos lograr esto, igual que esto. Son cámaras nada más en tripié, no requieren ningún telescopio especial, ningún lente especial, nada. Entonces, este, si nosotros queremos darnos el gusto, pues es, es ir, es ir, lo que hace falta es ir. Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas fotografías también que hemos realizado del eclipse. Estas son de las mismas que sacamos con los alumnos, a pesar de que había alumnos y todo eso, pues ahí aprovechamos, y a lo mejor no están tan increíbles porque pues, está la gente viendo y está así, pero pues nos da la oportunidad de sacar la fotografía, ¿no? Tenemos algunas fotografías planetarias, hay de cielo profundo, aquí está la cabeza del caballo, la flama, y bueno, como comentaba Jorge, pues aquí empieza el futurón de Orión, tenemos la galaxia Andrómeda, y estamos ahí, pero además también yo como docente, pues me he dedicado a, pues a patrocinar la astronomía con las matemáticas, o sea, acercarse a los alumnos, ver alguna manera de cómo, cómo hacer las matemáticas y que le vean alguna utilidad, porque pues luego dicen, ¿para qué me sirve? hay muchas inquietudes, y bueno, y matemáticas, o sea, de por sí a los alumnos, a varios no les gusta la escuela, esa es una, ¿no? Y dos, menos les gustan las matemáticas, entonces hay que buscar opciones de atraerlos, porque esa es nuestra función, o sea, hacer que la ciencia sea más agradable para ellos. Bueno, entonces aquí podemos trabajar con las órbitas de los planetas, este, tenemos algunos datos de inclinación para calcular el paralaje, y todo esto se usa a través de matemáticas. Bueno, aquí por ejemplo yo les manejo algunos retos, estos retos, digamos, son muy, muy sencillitos, hay de diferentes niveles, digamos, un reto puede ser el, el salir a observar la luna cada, cada lunes, y entonces vamos a estar observando que cada semana las fases cambian, y al pasar el tiempo vuelve a repetirse la misma, entonces ahí podríamos hacer un cálculo de más o menos cuánto tarda la luna y regresará a su misma fase. Entonces es un reto muy sencillo nada más de observación, pero estamos acercando ahí a la observación. Tenemos otro reto en donde podemos usar una simple regla, digamos, como la que tengo aquí, entonces yo con una regla, pues este, puedo ver un avión a la distancia, entonces si yo cierro un ojo, calculo la distancia en mi brazo, y por simple, este, triángulos semejantes, puedo saber a qué distancia viaja un avión, o inclusive hacerlo con la luna, pues calcular su diámetro sabiendo su distancia, y cosas por el estilo. Entonces aquí lo estamos ejemplificando, bueno, se tapa un poquito la imagen, pero estamos viendo el avión, el avión para saber su tamaño, pues podemos meternos a internet, y ahí vienen diferentes aviones, y vienen sus datos. Entonces yo ubico qué avión es, sé que mide 50 metros, o 60, y bueno, calculándole por una siempre regla de 3, podemos obtener este, el tamaño, o la distancia a la que viaja el avión. Bueno, aquí también estábamos viendo que este, pues bueno, nos pidieron mencionar un poquito de Kepler, no me voy a meter mucho a ello, pero pues Kepler es este, digamos, un astrónomo que, que en su momento, hizo aplicaciones para calcular las órbitas de los planetas, él observaba de, que en base a ciertas observaciones, pues este, se podía calcular la posición de lo, de cada planeta, porque van girando alrededor del sol, pero se percató el que, que había algunos errores, y que la órbita, que tenían no eran circulares, sino, que la que más se ajustaba era la elipse. La elipse es esto como un huevito, ¿sí? No me voy a meter mucho a lo técnico, esto es para encontrar la ecuación de la elipse, bueno, tenemos el foco y otras cosas, no me voy a meter mucho a ello, pero bueno, y aquí tenemos algunas leyes de, de Kepker, que son las, las tres principales, ¿no? Que él, que él dedujo, dedujo que los planetas se mueven en órbitas elípticas, en cuyo uno de los focos es el sol, que los planetas barren áreas iguales, en tiempos iguales, por ejemplo, si aquí pasan seis meses, y yo acerco unas líneas, acá se crea un triángulo, este triángulo tiene un área, que es lo mismo que acá, pero también el planeta cuando está más cerca del sol, se mueve más rápido, cuando está más lejos se mueve más lento, pero esta área que está aquí en amarillito, este, coincide, y la otra dice que el cuadrado del periodo de un planeta, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del sol, es proporcional al cubo de su distancia media, o sea, la, la longitud del eje es semimayor de la luz, y son, pues, básicamente esas leyes, que ahorita estamos conmemorando precisamente en esta noche de estrellas, los cuatrocientos cincuenta años, si no mal recuerdo, de, de Keper, ¿no? Bueno, hay otros retos donde, por ejemplo, aquí estamos trabajando con la parábola, y bueno, la parábola podemos calcular, digamos, la forma para una antena parabólica, de estas que se usaban fatalitales, ahorita ya casi no las he visto, pero llegó un momento en que sí tenían mucho auge, y estaban en las azoteas de varias casas, ¿no? Y bueno, si podemos calcular todo eso, también nos sirve la parábola, para calcular la curvatura de estos espejos, estos espejos pueden ser, este, digamos, esféricos, o parabólicos, entonces yo lo puedo calcular sin curvatura, para que tenga cierta distancia focal, cierto número de alumnos, y esto, pues, lo hago como ejercicio con los alumnos, para acercar la ciencia, y, y las matemáticas, conjuntar, pues, bueno, me lo aventé un poquito rapidito, porque sí, está bien, nos programamos un poquito de tiempo, pero muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, este arquitecto, la verdad, una plática bastante interesante, quisiera permitirme, hacerle una pregunta, si es posible. Claro que sí. Cuando usted acerca la ciencia, a los estudiantes, cuando la acerca al público en general, ¿cómo es la reacción de las personas, hacia esto? Bueno, es bien diversa, ¿eh? Hay gente que de repente ve, por ejemplo, el sol, y dicen, eso es lo que se avisa, ve una pelotita naranja por el filtro, ¿no? Y es el comentario, pero me ha tocado con niños de, ay, ¿qué más se puede ver? ¿Y qué es la pelotita? ¿Y por qué tiene esas manchitas? Entonces, viene una la inquietud. Todas las reacciones son desde muy sencillas, muy, muy básicas, hasta unas, este, reacciones así como de sorpresa, bien fascinadas, ¿no? Inclusive, cuando ven Saturno, pues, le ven el anillito y todo eso, y si logramos meterle bastante aumentos, pues, se ven más detalles, ¿no? Y luego, si se ven sus lunitas de Júpiter, o su mancha roja y todo eso, eso les llama mucho, mucho, mucho la atención. Inclusive, con la luna, con la luna, pues, no es lo mismo verla a simple vista, que ya estar viendo cáteres, grietas y todo eso, ¿no? Que es lo que nos ha estado mostrando Jorge. Yo le digo, todo esto, los atray. normalmente, la gran mayoría de la gente queda impactada, le gusta. O sea, y me ha tocado, pues, este, en, en noches de estrellas, y yo creo que también tiene que ver, porque la gente que se acerca, pues, es gente que de alguna manera está atraída por este tipo de situaciones. Entonces, ya cuando los ve y nos explica uno, pues, quedan fascinados. Inclusive nos preguntan que cómo pueden, digamos, contactar grupos, o dónde pueden aprender, y nosotros ya les damos algunas referencias de qué lugares hay pláticas, de dónde pueden aprender, dónde se puede salir, etcétera. Arquitecto Eckhart Werner, muchísimas gracias por esta plática, y pues. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Y aprovechamos para ceder la palabra a Rafael Ángeles Meléndez, miembro fundador de Nueva Perspectiva Astronómica Xochicalco. Adelante, los micrófonos son suyos. Como dicen mis compañeros, entre otras actividades que tenemos, tenemos la de observar por telescopios. Y para esto, pues, medicamos nuestros telescopios, o participamos con varios telescopios para ver objetos, o cuando hay eventos, que nos juntamos para ver un mismo objeto, como es el reto México, de cuántos telescopios pueden estar viendo al mismo tiempo la luna. Y eso se da muy de vez en vez, ya no lo están haciendo, pero antes se hacía más seguido. Hay eventos que hacen otras escuelas, o personas que hacen eventos, y vamos, nos invitan. Nosotros, por lo general, tratamos de acercarnos a los niños, a las familias, tanto a los niños, para que se sorprendan, invitarlos a la astronomía, y a las familias para que los sigan. porque de repente los niños ven, se maravillan y se van, y los papás no se dan cuenta, y no ven que vieron sus hijos. En cambio, cuando ellos también se maravillan, buscan otro evento, o saben de un evento, y ya mandan a sus hijos. Eso nos pasa muy seguido. Nosotros nos acercamos a las escuelas, a los parques, a grupos, o donde vamos para observar. Y en todos lados tenemos reacción con las personas. Ponemos un telescopio y se acercan, o vamos a una escuela y todos quieren ver. También cuando vamos a registrar algún evento, dentro o fuera del país, se acerca la gente del lugar, y quiere ver lo que estamos viendo. Y ya les explicamos qué estamos haciendo, y los dejamos ver. Nos enfocamos mucho a que la gente menuda vea, y los jóvenes vean, para que aprendan. También las personas mayores, nos acompañan, hacemos salidas, hacemos campamentos, para que podamos disfrutar de un cielo bonito, y poder convivir con las personas. Tenemos salidas astronómicas, donde llevamos muchas gentes, y vamos a diferentes lugares. Participamos, hacemos una convocatoria, y ya vamos, juntamos a las personas, y nos vamos a observar, aparte de nuestros compañeros de grupo, porque somos bastantes. También participamos en otras comunidades, donde debemos tener seguridad, porque como tú sabes, hay mucha inseguridad en nuestro país. Entonces, para ir a ciertos lados, tenemos que tener compañía de policía, que nos estén cuidando. Pero aún así vamos, y la reacción de la gente es muy buena. A toda la gente le interesa observar. Está muy ávida de conocer. Y con lo que hacemos, pues pasamos a diferentes lugares, vamos y comentamos qué hacemos, cómo le hacemos, y ya llevan a sus familias, todo es familiar. Y siempre, como dice Peter, tenemos que buscar lugares seguros. A veces sacrificamos luz por un lugar seguro. Pero igual disfrutamos. Ya cuando estamos en un evento, pues ya platicamos con las personas qué vamos a ver, qué vamos a hacer, qué equipo traemos, qué equipo traen. Si llevan equipo y no lo saben armar, les ayudamos, los dejamos ver con nuestro equipo. Luego estamos fotografiando, y hay muchas personas, si quieren ver, pues quitamos nuestras cámaras, y los dejamos ver. Y les explicamos también. Estamos explicando qué es lo que estamos observando, cómo lo observamos, qué hacemos. Es parte de nuestra práctica de grupo. Cuando vamos a alguna comunidad o algún lugar, alejando que hay un evento, les explicamos qué estamos haciendo, qué esperamos ver, y qué vamos a ver. Porque muchas personas luego llegamos a un evento y ni saben qué va a pasar. Nos ven y se acercan, qué estamos haciendo, y les explicamos qué estamos haciendo, y de repente llegan, como lo que comentó Peter, que llegamos nosotros a observar a un lugar, y de repente llegó la familia, y le hablaron a más familiares, y llegaron y llegaron y llegaron mucha gente. Y pues para nosotros nos gusta, nos gusta compartir, nos gusta disfrutar. Damos pláticas, damos cursos, hacemos talleres para niños, ya sea que nos inviten, o a veces vamos a eventos, y les hacemos ahí que se ponen a trabajar, cualquier cosa llevamos, llevamos cohetes de agua, dibujos, rompecabezas, ocas, tenemos muchos juegos para niños. Siempre que vamos a algún lugar, cargamos con algo porque sé que se nos van a acercar los niños. También participamos en congresos, reuniones, con otros grupos, con otras asociaciones, que de repente hay, como en todo, hay congresos, hay juntas de grupos, participamos como en Noches de las Estrellas, vamos a diferentes lugares, en Noches de las Estrellas estamos desde el inicio, de hecho nosotros hicimos el ensayo antes de la primera Noche de Estrella para verificar que todo funcionara. Y así nos juntamos, estas son personas de toda la República que llegan a la Noche de las Estrellas para regresar a sus estados e informar qué se va a hacer y cómo se va a hacer lo de Noches de las Estrellas. Y nosotros también colaboramos con diferentes, con la universidad o con escuelas o con quien nos invite, colaboramos siempre o a veces vamos solos y vamos en un plan de llegar a observar a un pueblo y llevamos cosas para que observen y pregunten y hacemos como un camping de astronómico con la gente de ahí. También observamos en lo personal, todos tenemos registro y observación ya personal de cada cada quien tiene gustos diferentes. Jorge tiene unos, Peter tiene otros, pero todos nos juntamos y aprendemos unos de otros. A veces yo no me gustaba así en lo profundo y por Jorge y Peter me estoy metiendo, a mí me gusta más cosas más cercanas, alineaciones, constelaciones, pero con ellos y aprendiendo y haciendo cosas pues vamos aprendiendo más y vamos compartiendo más cosas. También vemos las constelaciones, las alineaciones que dice Jorge, las constelaciones que luego las vemos puntuales o como la Vía Láctea que está llena, aquí donde está Júpiter está Escorpión y acá con una toma diferente se da Escorpión. También vamos a ver cometas como este fin de año parece que vamos a tener un cometa muy luminoso, esperemos que sí porque ya van dos intentos de cometa que íbamos a ver muy bien y la mera hora se tronaron. A través del tiempo también hemos visto cometa, lluvia de estrellas, eclipses, también vemos lo de los eclipses como estaba diciendo Jorge y los registramos, hay diferentes maneras de grabar un eclipse ya sea lineal o toma por toma. Hay muchas formas de hacer, de estar viendo los eclipses. Normalmente pues es verlo físicamente pero también si ponemos una cámara con bastante tiempo de unas tres horas de exposición logramos como esta que está en la edad inferior que parece un cotonete. Está la luna llena hasta todo el eclipse y termina en la luna llena. También vamos a ver este eclipse de sol. Este fue muy padre, fuimos a Bolivia, estuvimos en los Andes viendo este eclipse. Este otro eclipse que fuimos a Vallarta y estuvo medio brumoso, empezó el eclipse, llegaron las nubes, llegaron las nubes y nos dejaron sin eclipse y el eclipse era el atardecer y ya se ve como el eclipse se va metiendo al mar y es todo lo que vimos de eclipse. Y hasta aquí llegamos porque estuvo muy, para no tener los tiempos muy largos, nuestra finalidad es compartir la astronomía con todos los jóvenes y niños que disfruten el cielo como disfrutamos nosotros y lo que podamos ayudar pues ayudamos. Eso nos dedicamos a los amateurs aparte de estar observando, haciendo observaciones personales y grupales. En este caso nuestro grupo se dedica a eso y comparte la experiencia con demás grupos apoyamos a otros grupos o instituciones cuando hay eventos. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si me permite una pregunta rápida sobre su presentación. ¿Qué tipo de equipo ocupa usted para observar los cometas que nos enseñó hace un momento? Los cometas casi son a telephoto y a cámara normal. No, cuando están muy lejanos necesitamos un telescopio como el que estaba mostrando Jorge o Peter. Pero estos cometas que pasaron muy cerca de la Tierra la cauda era muy grande y eran muy luminosos. De esos utilizamos telephoto de 300 y no necesitábamos mucho equipo para ese tipo de cometas que son muy largos. De hecho Yakutake tuvo casi toda la cauda de horizonte a horizonte. Tuvo más de 100 grados de largo cuando fue su paso central se pasó por el cenit estaba muy larga la cauda. Una cámara normal no alcanzaba a captar toda la cauda. Pues muchas gracias por la plática. Yo quisiera hacer un par de preguntas al grupo como tal. La primera sería nos han mostrado varias imágenes varias fotos videos incluso que han hecho de observaciones desde el principio cuando iban empezando allá cuando tenían una experiencia bastante alta las observaciones que hacen cuando están en público es decir que hacen un evento o observaciones que van únicamente a hacer ese tipo de tomas ¿tienen alguna favorita? ¿Cana de ustedes tiene alguna favorita? ¿O recuerdan una que les tomó muchísimo trabajo ya no sólo tomar la imagen sino procesarla para obtener el resultado final? Empezamos si gustan conforme fueron exponiendo Ingeniero Hernández ¿alguna favorita que tenga usted? Sí la comenté en su momento es la fotografía en la que al adquirir una cámara de alta definición me tocó el cielo limpio transparente y súper estable esa fotografía no la he podido volver a repetir por la atmósfera pero esa me encantó y otra esta es una vivencia que me tocó yo cuando estaba en la preparatoria hice mi telescopio a mano perdón y ahí me pasó algo muy padre muy bonito yo pues bueno una persona de escasos bueno no de escasos recursos sino como estudiante pues no tienes el poder adquisitivo que tiene alguien que trabaja entonces no podía pedir un telescopio grande etcétera por eso me lo hice pero una parte una parte del telescopio implicaba pues hacer como una especie de telescopio auxiliar más pequeñito ese lo utilicé una noche dije vamos a ver qué se ve con este juguetito que hice lo apunté a Júpiter y vi las lunas y pues como se dice pues tuve una epifanía me emocioné estuve horas incluso en la noche no podía dormir de tan emocionado de haber hecho un telescopio casi de juguete y poder haber visto las lunas de Júpiter me encantó y a partir de ahí ya directamente dije yo quiero quiero estar más en esto ya tenía yo mi carrera profesional trazada que es electrónica y sistemas pero me encantó astronomía desde ese entonces gracias esos son ese tipo de cosas que a uno lo dejan le dejan ese sabor arquitecto Eckhart alguna imagen que sea su favorita o que la recuerde con mucho cariño por la dificultad tengo varias yo soy un poquito este paciente en el sentido de que bueno si veo que hay astrofotógrafos que llevan mucho equipo que hacen tomas muy largas y luego tienen que estarlas pues montando para poder lograr a unos resultados óptimos yo me desespero un poquito pero sin embargo si hay fotografías que he logrado de la galaxia Andrómeda de la nebulosa Orión de Júpiter de Saturno que me gustan o sea no dedico mucho tiempo a ellos por lo mismo de que soy un poquito desesperado pero me agrada porque sin tanto digamos sin tanto trabajo sin tanto pues estar dedicando mucho podemos lograr resultados muy satisfactores y eso es lo que me gusta que yo voy principalmente a divertirme entonces yo voy y saco fotografías si se puede bien si llega gente y no nos deja sacar fotografías también las disfrutamos la idea para mí es ir a disfrutar entonces este yo como que a lo mejor un día de esto lo hago voy a tratar de llevar la computadora y hacer seguimiento y ya con conexión con el este con el PHD WIDIN como se llaman lo pronuncio mal PHD2 PHD2 WIDIN y hace ya corrección de seguimiento y podemos hacer exposiciones inclusive de pues de varias horas ¿no? pero yo agarro y dejo la camarita inclusive saco fotos de 30 segundos que es lo máximo que permite digamos para tratar de no llevar mucho equipo entonces saco 10 20 fotitos y con eso me doy por bien bien servido entonces ya las monto y de todas maneras se logran resultados bastante satisfactores es de esos resultados que a uno lo satisface ¿no? con estas imágenes si yo me siento a gusto y está bien sé que se puede lograr más pero pues es hacerle más exactamente mientras se disfruta es lo que importa ¿no? así es yo quiero irme a divertir así es muchísimas gracias arquitecto Rafael Ángeles díganos para usted ¿cuál es su foto favorita? ¿o cuál es la que más recuerda? foto como tal no sino Saturno cuando llegué a la ciudad astronómica tenían un telescopio de 6 pulgadas de 3 metros de largo ¿no? como 4 metros de largo era un un cañonzote y veo a Saturno y me quito del telescopio y veo la estrella y sigue viendo a Saturno eso me impactó por eso entré a la astronomía luego con el tiempo ya tiempo mucho después me compré un telescopio nuevo un 8 pulgadas que su primera luz tenía que ser Saturno y para ese entonces Saturno estaba en el día me tuve que esperar 4 meses para poder este ver por el telescopio nuevo a Saturno y poderlo empacar desempacar lo tenía empacado hasta que no vio Saturno o sea esas cosas que te van marcando y de fotos pues a mí me encantan los eclipses me fascinan los eclipses ver el momento ese momento fugaz que se va y ya no regresa ese cambio de estar ahí el cambio de temperatura el cambio de luces que hay eso me fascina eso a mí sí me me llena mucho y como los demás compañeros nos divierten nos vamos a divertir a disfrutar veamos o no veamos como los eclipses luego hay eventos que se nos ha nublado que nos ha llovido pero sin embargo no hemos disfrutado de una de otra manera disfrutamos las salidas o el observar o la convivencia es lo bello de la astronomía aunque uno no pueda observar en algunas ocasiones aún así uno la disfruta uno tiene ese placer de poder compartirlo incluso resolviendo preguntas o simplemente estar ahí en compañía de los seres queridos es algo que permite la astronomía solo ver hacia arriba y preguntarse qué hay allá arriba y eso me pasa a mí seguido porque mis pláticas son muy cortas yo mis pláticas son de 15 20 minutos cuando mucho y más de media hora de respuestas me llevo mucho más en que están preguntando estamos respondiendo que en lo que doy la plática luego hasta hago pláticas de preguntas digo bueno voy a empezar la plática ¿quién pregunta? y como van preguntando vamos haciendo la plática y eso me llena más y creo que a los demás se sienten más a gusto claro no pues muchísimas gracias quisiera una última pregunta 450 años del natalizo de Johannes Kepler las leyes de Kepler como nos comentaba el arquitecto Eccar describen cómo se mueven los planetas la pregunta que yo les propongo a la nueva perspectiva astronómica Xochicalco ¿cómo los planetas los movió a ustedes? cómo los mueve cómo qué las hace sentir por dentro cuál es esa emoción en las pláticas que nos han mostrado en las preguntas que hemos tenido en este momento en esta charla tan rica cómo los han movido desde un principio fue esa sensación como comentaba Rafael Ángeles que nos decía que efectivamente eso fue lo que lo motivó actualmente cómo los mueve qué les hace sentir bueno por ejemplo a mí lo que me motiva mucho es la precisión de sus movimientos de que ya por ejemplo ya tienen calculado cuándo va a haber un tránsito cuándo se van a acercar por ejemplo Júpiter y Saturno que estuvieron bien próximos hace como un año aproximadamente también son malos para las fechas pero bueno y bueno inclusive hay varias predicciones que se van haciendo a través del cálculo de sus órbitas de sus órbitas es lo que nos permite determinar en dónde van a estar cuándo qué tan cerca qué tan lejos etcétera gracias a eso también y a algunos comportamientos pues están prediciendo que para parece ser en diciembre un cometa va a ser visible inclusive parece ser a simple vista entonces si llega a suceder esto pues que bien padre ¿no? entonces ya estaríamos ahí puestos de hecho hace como un año también no recuerdo la fecha exacta quizás dos hubo un cometa que iba a dar la vuelta alrededor del sol y saliendo iba bueno había pronósticos de que iba a brillar mucho pero al pasar junto al sol se despedazó ¿no? y hasta ahí llegó el cometa entonces teníamos la posibilidad de observarlo y estábamos sin embargo pues las condiciones mismas orbitales y todo eso pues nos modificaron la situación sin embargo pues esto es fascinante ¿no? ver que la luna que las cosas los eclipses se punten o sea todo esto tiene una una regla no es algo así como como nomás al azar sino van cumpliendo ciertas normas y las matemáticas que nos ayudan a descubrirlas y describirlas no sé si quieran dar una reflexión final algo que quieran compartir bueno pues yo nomás para cerrar perdón pues me gustaría invitar a toda la gente en general que se acerque a grupos hay varios grupos hay varios este yo bueno de hecho todos nosotros hemos compartido con diferentes grupos con otras asociaciones no tenemos conflicto al contrario somos grupos hermanado y algo aprendemos de ellos algo aprenden de nosotros y por otra parte pues a lo mejor no va solito sino ya alguien y ya conviven ¿no? entonces pues yo pienso que la gente que tiene inquietud que le gustaría aprender de esto acérquense hay lugares como el Politécnico en el Planetario hay una opción está el Instituto de Astronomía antes estaba el Museo de la Comisión Federal de Electricidad creo que todavía está en mantenimiento pero bueno hay lugares así y bueno y hay varios grupos que están pues totalmente dispuestos a compartir este tipo de eventos entonces pueden acercar para que disfruten de la astronomía ya sea a nivel de de ir a acampar de ir a aprender de ir a observar en plan familiar o en plan hasta bien profesional así como lo ha estado manejando Jorge y nos lo ha estado enseñando hay todo eso todo esto se nos permite muchísimas gracias por parte del Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología le agradecemos al grupo Nueva Perspectiva Astronómica Sochi Calco por esta plática y por supuesto le agradecemos a todas las personas que nos están viendo a través de la red y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales muchísimas gracias por esta plática hasta luego gracias buenas noches un saludo un saludo Gracias por ver el video.